Y también pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro, seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más, la cara triste, al mirar tu rostro frío, la pena Es tan cierto que tu amor me pertenece, que negarlo sería una condena Y aquí en mi corazón, existe un nuevo amor, si mirar a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti, amor por ti Dichoso el hombre que cuente, con una fiel compañera que lo mime y que lo venga Que lo cuide y lo limita, en mi furor de dientes tuve una nena así Y desde que la perdí quizás por aventurera, los catorce de febrero son tristes para mí Nunca, nunca vida mía pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro, seguirá su rumbo ya atrasado Vamos Vamos Si atreves a decir, que aquí en mi corazón, existe un nuevo amor, si mirar a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti Los galos